MAKER BEATS ON THE TREK Aquí le sigo dando frente, sé que de mi tierra es docente Pero aquí en mi mente bien presente está mi gente Yo ando laborando, jalando, gano el billete Y sé lo que se siente, yo lo siento diariamente Pero no me rajo y no pienso agachar la frente Esta espatorina ya les caigo de repente Ando por todas las produciendo más billete Demuestro soy de cuerpo, no como tu pincho gente Yo voy para adelante, a mi pura verga me miente Yo ando laborando, jalando, gano el billete Yo sé lo que se siente, yo lo siento diariamente Pero no me rajo ni pienso agachar la frente Ando laborando y generando casi siempre Yo no voy a pararme, ta cabrón pa' detenerme La neta ta cabrón pendejo pa' que yo me agüite Saben que aquí ando para lo que necesiten No sé si me entiendan o quieren que les explique Lo que me desean espero y se multiplique No hay pinche lugar cabrón es donde no radique Y los que me critiquen cuiden bien lo que platiquen Ando, por todo deja radicando Yo sigo en lo mío bien puesto el pinche malandro Los perros ladrando de ver que les sigo dando Dándole con huevos que yo aún sigo luchando Sin importar como pero lo bueno es que aquí ando Y saben que me vale madre lo que anden hablando Yo sigo avanzando pero deja radicando Saben que me fleto y me la seguiré fletando Por mi gente vivo lucho y seguiré luchando De nadie me dejo el rollo vayase tumbando Dolores y delgo en Guanajuato levantando Con orgullo y respeto la huella voy dejando Mejor pongas al tiro y deje ya de andar hablando Porque no sabe que andar ni con quien se están topando No me la doy de rienta compa no malo que es Yo me rifo bien mas eso que pedo acaso no ves Que pedo acaso no ves Aquí le sigo dando frente Se que de mi tierra andocente Pero aquí en mi mente bien presente esta mi gente Yo ando elaborando, jalando, gano el billete Y se lo que se siente, yo lo siento diariamente Pero no me rajo y no pienso agachar la frente Este es pantorina, ya les caigo de repente Ando en Dallas, Texas, no me olvido de mi Hey, quiero mandar un saludo de parte de él Para su carnal el oso, su carnal el Tony Y para sus carnalas Lupita y Yasmin Y un fuerte abrazo les manda a sus padres Que siempre lo acompañan y lo apoyan en todo Ahí quedo, esta es la versión 1 del Torín Más información que心酸ando la Missão Gracias.